y dios te bendiga bendición para ti salón adonai estamos en tu programa revelando los cultos me siento más honrado bendecido de tener a una mujer tremenda de las redes que habla palabra de reino tiene la boca del señor en la tierra en la hermana pastora que ni está aquí con nosotros hoy y para mí es un placer compartir con ella una cuanta palabra y hablar algo muy fuerte pastora y le bendiga mi amado alto no es verdad desde dios y vi la entrevista que le hizo este sanidad porque el profeta eso se convirtió en un encuentro de profesor pastora esa humildad suya de dónde viene porque usted tiene una humildad fuerte que el nivel suyo para atrás hablando quizás tener cinco secretarias muchas personas producto humildad muy excelente no lo que pasa llamado que no es una humildad fingida yo no soy humilde móvil no amado yo tengo un carácter fuerte haya personas que yo quiero darle su insulta y decirle adiós porque lo que se creen tus hijos pero entonces el cielo me enseñó que la humildad no es una opción la humildad es obligatoria o sea yo no soy humilde porque quiera venderla yo soy humilde porque tengo que serlo si yo me quiero parecer a cristo yo debo de ser humilde es una obligación es una obligación si amo la la humildad no es no es no es opcional ok el hombre de dios no puede ser humilde por elecciones obligatorios eso es un lenguaje ese es el diseño de un hombre lavado con la sangre del pacto si usted ve a un hombre de dios por más que hable lengua y se sacuda y no trata de emular la humildad diga que ahí no hay nada todavía está peleando con su carne hay que ser humilde porque que era cristo cristo fue un esperma una semilla y si le se posó el espíritu en el vientre de maría y siendo de mariposa se convirtió en una oruga porque dice que descendió y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo entonces si el cordero le lavó los pies a juan yo tengo que la base la humildad es una obligación si amado a la luz de la palabra que dijo el cordero aprende de mí que soy manso y humilde de corazón con este narcisismo ungido que hay y con esta soberbia y esta gola que tienen estos ministros si tú te pusieras frontiales y a ponerlo en su puesto tú te ves a todo el mundo porque hay gente que te saludan cuando ellos quieren cuando te quieren ver su plataforma te usan y tú dices bueno yo estoy trabajando para el reino pero entonces tú tienes que trabajar porque si no te guardas el corazón te puede corromper las actitudes de lo evangélico que empiezan muy humilde se le olvida sus orígenes y se le entra un egocentrismo y un narcisismo y yo le digo a la gente amado y me dicen que yo mire uno sabe tirar puya uno sabe chimía uno sabe este malagradecido no sabe este malo porque esa maldés está incrustada en el hombre ahora cuando la sangre del pacto te alcanza tú dices yo no puedo ser la vieja mujer que yo era yo tengo que cambiar porque ese no el lenguaje yo quiero ver a mi país ese es mi meta yo quiero ver a mi padre pastora por que usted atacada porque fue de marco llaroide bueno yo fui atacada porque fue donde marco llaroide por cielo un hombre de dios mire amado yo te voy a decir algo yo no soy una persona conflictiva ni tampoco soy una persona que me engancho ni camaleónica y yo fui donde marco llaroide yo emule la parte de la duración de marco yo crecí escuchando a marco tremendo yo le tengo respeto pero también yo entiendo que marco tiene que bajar sí sí papá usted lo sabe barón nosotros no podemos amar ya hay mucho más en el pueblo de dios el hombre de dios no se puede maría viejo tú no era una figura pública mira tú ni eres figura pública tú no eres youtube en el influencia tú y yo lo que somos dos lavados con la sangre del pacto que la gracia no alcanzó y estamos ministrando en medio de las redes nosotros no podemos perder nuestra identidad ananía sasarías y misaer estaban en babilonia daniel estaba yo siento la vida del que me llamó daniel estaba en la cúpula del mundo daniel no era marco llaroide daniel era uno de los trabajadores de un imperio más fuerte que los eeuu bajo la jurisdicción de nabucodonosor bajo la jurisdicción de bel sasar bajo la jurisdicción de darío y él no perdió su diseño entonces yo amo mucho al pastor marco llaroide y los respetos pero tú no puedes estar haciendo las cosas de que bailando salsas y eso no y bailando un challenge que debe de no no hombre que no es que ese hombre tiene demasiado gracia marco llaroide no necesita hacer nada de eso porque eres un hombre que tiene una trayectoria y que dios lo ha marcado y que dios le dio melodía en su boca ese hombre canta como un ángel como un ángel y tú y tú eres restaurado y tú ves marco llaroide cuando tú lo tratas es un niño sencillo pero muy sencillo demasiado porque en sí yo no fui a donde el pastor marco llaroide así yo fui fue a ver a rocío pero que tuve el privilegio de participar en un vídeo ese día ya tenía esa presentación y hay manita donde tú vas a estar porque rocío creo nació en mi mismo movimiento ok no consiguió no conocíamos pero somos formadas por la iglesia de la profecía y ella tiene familia de su esposo que yo me congregue ellos me vieron nacer en su iglesia están en estados unidos y yo le digo rosa agua y para donde marco y ella quiso honrarme me sentaron de frente cuando marco ella me pasó el micrófono para saludar y eso fue todo marco salió como un niño quien soy yo un hombre própero famoso salió la escalera de donde estaba como un niño abrazarme yo no me supe manejar porque ese no es mi diseño yo estaba mal ayunar porque yo pedí perdón yo no tenía que sacar en un vídeo estefani tampoco porque también me quisieron matar estefani estefani a mí no me apoyó estefani a mí no me dijo nada estefani me dijo pastor yo quiero hacer un vídeo con usted y estefani me dijo no mira déjame hablar estefani no era un montaje yo no libreteo cosas entonces ni estefani me provocó pero tampoco fue ético lo que yo hice porque ese no es mi diseño yo me paré en unas cámaras yo amenacé y que el pueblo y llegó a sacar pecados ocultos y yo soy el diablo para sacarle cosas del pasado a nadie entonces yo no me manejé amado hay que ser hay hay que ser usted cree que lo hizo mal no amado pero y claro y como tú te vas a parar como mujer le dio a decir que tú va a echar los pecados y que y que son unos pecadores o no puede ser el hermano más grande sea conservador de mi línea o sea de otro lugar que yo lo encuentro en un pecado yo no puedo porque ese no es mi lenguaje yo no soy una denunciadora yo soy una mujer que tengo la mente amueblada y la biblia me habla de la vara de la medida pero por qué vino eso en usted qué pasó eso vino por un ataque se llamaba porque me persiguieron que yo era una mundana entonces yo entero como mundana porque me querían perseguir entonces yo entendí yo en lo personal que había que romper tú no tienes que decirme a mí con quien yo me tiro una foto y con quien yo me hago un vídeo es que su vida suya es hermano yo lo puedo abrazar si lo que yo hago a ti no te afecta no afecta a la santidad tú no me puedes perseguir pero a mí me hicieron un show mediático a mí la gente de mi línea está uno me hizo un vídeo con el 666 uno casos salna doctrina vieja del diablo a mí me hicieron de todo yo me quedé tranquila yo lo que me di cuenta amado eso sí me sirvió para reciclar eso marcó un antes y un después yo no 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 me pongo no no dejo de amar a mis hermanos sigo amando a todos mis hermanos que puedo ayudar donde te puedo aportar pero ya mi corazón yo no se lo entrego a nadie y entiendo tú sabes que me dio a entender esto señor me dijo mira la lealtad no te puede llevar a que te humillen tanto hay persona ungido que te hacen un favor y a base de ese favor yo te van a humillar toda la vida y tú vas a decir y cuando es que te voy a pagar el favor entonces por un amigo que tú tengas que te ayude o te haya ayudado cuando ese amigo te quiera llevar aquí a humillarte a el nombre de que de la lealtad déjalo porque que alguien te honre en un momento determinado no es para que después te pise el cielo no obras y yo reciclé yo cerré mi círculo pastora su alma estado muy herida en el momento de estas solas y en ese proceso no se ha logrado mucho sí porque el problema mío es que la gente ve una pastora con un carácter fuerte mi niña me dicen el dióner y la profeta de 11 años me dice mami pero es extraño tú tienes el alma de una niña pero tú tienes que estar al lado de mí para verlo porque yo a veces no entiendo mi personalidad yo en el altar soy muy fuerte predico el corrijo pero hay una parte que la gente no conoce de mí yo soy boca de dios yo soy profeta pero lo que mi dios me ha enseñado es a no personalizar la profecía tú me yo puedo verme de que yo no soy así porque hay profetas que cuando se paran se ponen egocéntricos se ponen narcisistas se embanecen jeremías lo dijo yo no me embanece a causa de tu palabra cuando yo profetizo yo no me pongo en el lugar de jueza yo cuando bajo del altar me quito la ropa de profeta y me visto de la ropa de misericordia y ese es el problema eso es un código muy profundo que esta generación no conoce un peligro perseguir a otra persona el perseguido supo que la biblia te habla de la vara de la medida y la persecución consiste es que si tú a mí me das una palabra eso es lo que yo te digo de personalizar por lo menos ya dios me ha dado un nombrecito tengo un poquito de arrastre dios va a mandar que me reprendan porque porque ya dios puso su gracia y hay personas que me siguen pero para la gloria de dios tú tienes que ser un buen mayordomo de la gracia que tú portas porque tú en un momento determinado puede tejer versar lo que el cielo te hace de regaló entonces no puede ser un mal mayordomo entonces hay momentos determinados que tú necesitas estar alineado dios mío para todas para todas las formas como una niña que hablo un lenguaje diferente como que sana el corazón si llamamos el que habla con usted como que la vida le cambia si amado la gloria de dios lo que pasa llamado que hay cosas que yo ni en una cámara unido la testificó yo llegué a un momento de mi vida de ser tan tan atacada y tan maltratada en antes de conocer a dios después del evangelio que yo me senté y me hice un autoanálisis el diseño y es que yo soy una maldita y es que yo soy un ser humano tan malo y porque tantas cosas y el señor medio a entender entonces cuando dios me hizo un panorama de toda mi vida me dijo tú sabes por qué el mundo te odia es porque el cielo te ama dios mío cuando el cielo te ama me dijo sabe algo el sello parece loco el sello de un llamado es el menos precio porque cuando tú tienes una palabra profética alineada de parte de dios tú no cabes en el sistema la gente la gente te odia tiene que ser un cristiano bien ayunado y bien morado y no vamos a decir algunos te odian otros no otros es que no resisten que tú lo corrijas eso es lo que pasa el ser humano es muy bueno pero tiene que tener un grado de humildad cuando toda la persona le le confronta sus heridas y sus debilidades y le dice mira es así asado entonces para ahora cuando alguien es menopreciado porque tiene un llamado sí sí porque esa es la señal analiza a todos los hombres de dios cuál fue el diseño de david la gente quiere hacer un eisegesis de david pero david era menospreciado y más para ya no vamos a ir la tradición rabínica dice que david era producto de una relación no consensuada de isaí porque es verdad la tradición hebrea decía la costumbre que el menor era que cuidaba las ovejas eso está bien pero cómo va a ser que aquí te pregunta un profeta muéstrame tus hijos y tú le vas a decir al profeta y el profeta tiene que volverte a preguntar son todos estos tus hijos y después tú decir ah hay uno si siempre al más pequeño es el que se cuida claro sabemos que david no tenía la edad según lo estipulado según la costumbre y la tradición para ir a la guerra pero y ese menosprecio que pasó un espíritu de menosprecio porque inclusive cuando a él lo ungen vemos la soberbia de los hermanos y cuando él fue le dijo yo conozco la maldad de tu corazón por eso muchas veces usted como hombre de dios no puede aceptar que gente le aplique en concepto a usted que usted no es a ellos desde su envidia querieron decir que él tenía maldad pero es lo que estaba preguntando pero fue el celo si él hubiese sido su hermano de la misma mujer guau el menor de la casa pero porque ese odio porque esa situación para todas las personas que no le gustan de crecer porque el odio le llega ese odio lo que pasa llamado que mire qué es lo que pasa conmigo cuando dios me saca de las redes la gente piensa que yo soy una ñapa el 19 de marzo yo cumplí 20 años en el evangelio y yo fui una mujer muy procesada y dios lo que yo viví el señor me lo dijo desde que yo me convertí pero yo te voy a llevar yo recibía muchas palabras y yo decía donde yo voy a dar puesta palabra pero me voy a jugar con todo esto y el señor me busco me procesó me pasó por muchas situaciones y me dijo cada proceso que yo te he permitido vivir otros procesos me lo provoque yo cada experiencia es porque alguien tú le vas a administrar en esa área yo bueno señor está bien entonces la gente no porque yo era la brujita del barrio la la don nadie tú consultaban si yo leía la cartomancia yo tenía clientas en italia y en estados unidos yo leía la baraja si ese es mi testimonio yo soy sacada del ocultismo yo donde iba cada vez que yo iba a un trabajo secular siempre el diablo me la hacía porque yo te voy a dar un dato el diablo quiso guiarme a mí eso yo nunca se lo he dicho a nadie te voy a dar la exclusiva el diablo quiso dirigirme en el camino de la prostitución también sí pero yo nunca caí o sea me hacía yo conocía a personas que me querían seducir y hacían no es que yo no sirvo para eso yo no voy a hacer eso yo no sirvo para eso no sirvo para eso yo no voy a hacer eso iba a los trabajos me votaban siempre encontraba a alguien hasta que el diablo me hizo no me pudo meter en droga no me pudo meter en prostitución y una persona muy allegada a mí me enseñó las cartas del naipe y en una hora yo me la aprendí todo el significado todo esto significa que mucha gente venían y yo iba y la leía a domicilio y ahí yo mantenía a mi hija y a mi mamá y cómo te rompió con eso para llamarla bueno el espíritu santo siempre me marco porque a la edad de nueve años había una madre espiritual llamada gloria piña dios me la bendiga templo evangélico allá en villas agrícolas en el ensancho pero esa señora fue que instruyó a mi madre a los nueve años y luego veinte años después ya me instruye a mí yo iba a la escuela bíblica y ella me enseñó el evangelio de jesucristo me sembró había un llamado muy fuerte de parte de dios todos el señor me llamó me llamó por lazos de amor me llamó por una decepción sentimental por mucho maltrato el diablo quería que yo fuera víctima de feminicidio y nada y así dios me llamó y rompió yo sentía una soledad había yo escuchaba yo no escuchaba música cristiana pero habían dos canciones esto es para locos para mí no me importa si dos canciones antes de yo conocer a cristo era una canción de de ricardo montaner que decía es así como llegaste a mi vida y dice con el amor que me da yo respiro yo no conocía al señor y con esa canción inconversa yo me senté un día en la galería de mi mamá en la sala yo empecé a llorar y alguien me dijo porque tú ya yo le dije yo lloro por dios y porque tú estás amargada yo le dije yo estoy amargada por dios porque yo siempre en conversa con una música inconversa policía yo sé que cuando dios llegue a mi vida a mí me va a pasar lo de esa lo de esa canción porque dice es un milagro con el amor que me da yo recibo yo respiro por ti es una canción de montaner y yo lloraba por él por dios como una locura que no era normal si dios la gente no entiende eso no 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 es la primicia que la voy a ti esa era la canción que yo escuchaba yo decía dios mío y yo decía dios va a llegar a mi vida yo sé que ese ser porque está hablando de una mujer que llega a la vida de un hombre que le cambia que con la paz que me da yo y por ti me hago santo porque con este gran milagro dice la canción olvido todos mis pecados y yo decía ese milagro es cristo que va a llegar a mi vida profundo para el loco y yo después eso era inconversa y ahí y ahí dios empezó a tratar en sueño el dios trataba conmigo me daban palabras y cuando llegó el tiempo ese día yo fui sola eso fue un 11 un viernes 11 de marzo del 2004 yo salí de una cabina telefónica ya en los tanques y llamado julio y salí con una tristeza después de una llamada y salí caminando en la calle segona iba llorando y le dije adiós y encontré una pastora la pastora es la esposa de en di martínez allá en boca chica iglesia de dios de la profecía mi madre damaris y el pastor abraham y yo dije yo quiero entregarle mi alma a cristo todavía mi madre dice que ella no sabe cómo porque ella puso esa ferretería porque esa ferretería después la quitaron y era para que yo entrara ellos oraron por mí y recuerdo que me convertí y a los tres el 30 de mayo me llevaron a las aguas yo soy formada por la iglesia de dios de la profecía tremendo ahora mi pastor era el tío biológico del apóstol rolando material o que realmente es un tremendo de mi padre el tremendo terminando metibiel su tío ok porque me formó porque pastora vi una entrevista en estos días muy fuerte donde usted hablaba con este joven con este joven hablaba y yo estaba con un teólogo de entrevista y dije yo pero y cómo se pone a hablar con una mujer que tiene un conocimiento fuerte un libro que se juegan hablando y porque se quedó en el aire para toda la funda el cerebro ese muchacho se voy a estar tomando todavía yo amo mucho yo quería guinda egal pero el gran problema hermano que usted no puede personalizar yo voy a dar como un negro tan lindo un niño tan yo lo veo sublime niñón y no sentón yo yo lo veo así y yo quería morderlo entonces cuando me dice pastora una entrevista con juega mi producto y yo le cuando tú quieres que haya una entrevista con el canal después que juega me fuertigo o veces si llámalo ay pero un niño es un enterido en el corazón por eso es que liberido en el alma yo lo amo y no es que no era de un niño entonces yo nada estaba en llegar que lo que vamos a hacer vamos a hablar vamos a fluir no porque como tú le dices a un español de fumar el pecado míreme y yo recibí algo que te lo voy a dar calentico amado si tú analizas a cristo cristo no doctrinó la iglesia no no explique más o sea cristo habló de cosas doctrinales sí pero el enfoque de cristo fue la salvación con la sal cristo buscó las almas analice los puntos doctrinales donde lo toca fuerte el apóstol pablo el señor doctrinó sí pero el mensaje mayormente de cristo fue reprensión a los fariseos y fue una el mensaje del cordero era yo soy la luz el camino las parábolas la sal de la tierra la bienaventuranza porque cristo sabía que las almas tenían que llegar y luego había que disipular la usted no ve que para pablo todas las cartas paulinas donde se encuentran valga la redundancia todas las líneas dogmáticas el apóstol pablo inspirado por el mismo cordero y el cordero si dio sus sus cosas doctrinales sí pero cristo le dio esa autoridad a los apóstoles les reveló para que siguieran el trayecto entonces el gran problema de la iglesia amado es que quieren doctrinar a los amigos en la calle y más a los amigos se le hable el plan de la red no 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 llama lo venía a mí todo lo que está cargado sí cansado entonces después tú lo doctrina esa es la sabiduría de los altos y ese es el diseño divino hay gente que están predicando mal si están predicando en la calle las almas que tiene que hablar el impío que sabe limpio de ley la biblia dice que donde no hay ley no se encubra de pecado ello tiene que resplandecerle el evangelio de cristo para que ellos sepan que hay leyes espirituales establecidas por dios pero ellos andan en sus pecados y delitos para ellos ellos están bien como estábamos tú como estaba yo una persona que ataque tanto al otro en la calle o ataque a una persona esa persona siempre vive con pecado oculto no no eso se habla eso se habla lo que pasa es que hay que saber hay que saber porque siempre yo digo yo creo que el que ataca mucho porque tiene un problema no 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 mira que lo que pasa negro todo va a tener que ver con tu diseño cuando dice así cuando tú analiza así aunque tú no lo creas yo doy amor pero hay personas de parte de dios mira que lo que pasa corporal los pastores de palacio los profetas de palacio ese es su diseño porque en el aspecto teológico no es que yo estoy denigrando hay profetas comunes hay profetas que te dicen mira dios te va a prosperar dios te va a bendecir mira el tiempo pero los profetas de palacio eran los profetas que tenían que advertirle a los reyes el pecado no es que hay un profeta de más élite aunque la biblia lo en conglomera como profetas mayores y menores pero mirar natán era un profeta de palacio jeremías samuel elías los profetas de palacio moisés son los que tienen que corregir a los reyes y el problema que todo el mundo no es profeta de palacio porque el problema en el problema del profeta común y el de palacio es que el del común nadie le hace guerra pero el de palacio que tiene que enfrentar con los jerarcas los pastores los líderes los reyes los líderes de los gobiernos los líderes de concilio entonces tú necesitas tener un grado de formación y de resistencia porque dios nunca te va a dar a ti un diseño para que te vayas a egipto entonces si el profeta no está bien firme cuando lo metan en la cueva y cuando le dan pan de amargura porque tú te el tú decirle a un hombre de dios de élite que está mal es tirarte todo un pueblo porque la gente anda ciego sordo y mudo y carnal no te levante contra el ungido respete el ungido respete el manto yo no puedo respetar mal manto que haciendo el manto por eso para toda que jeremia lo soltaron pero claro amado por eso y el mismo micaías acuérdese que josafa dijo no hay profeta de jehová y todos estaban a una y él y quienes lo fueron a buscar le dijeron míralos está bien yo voy a decir hasta que él dijo dijo el mismo acá no te he dicho que me hables la verdad y dice que el espíritu vino sobre él y que le hizo a él lo metieron preso a mi caída y le dijeron tú lo verás y cuando la palabra profética se cumplió entonces se entendió que era por boca de dios entonces el gran problema de los proféticos es que los proféticos se oye dulce porque dios te usa pero la amargura en el estómago es la consecuencia de a quien tú le dices mamá dios me reveló que tú tienes pecado oculto dios me reveló que tú eres soberbio que tú haces asesión de personas entonces dependiendo de tu grado de resistencia que dio va a depositar confianza en ti yo conozco pastores yo conozco profetas que se han descarriado porque líderes de concilio la han maldecido hija del diablo y todavía está ahora están tratando de levantarse para todas las dos preguntas para terminar para todas las que hago para yo superar una prueba una guerra una persecución que hago ahora yo nada me hago loco no tiene que defender tiene que defender la biblia dice las personas hay unas palabras que se ha hecho muy común y muy viral a mí no me importa lo que diga la gente no mentira eso está mal a ti te tiene que importar lo que diga la gente porque tú tienes que cuidar tu testimonio cuando alguien se levante en contra de ti tú tienes que tomar la crítica hacerte un autoanálisis si la crítica es una carruña no es constructiva y tú sabes que no es tu condición déjala volar pero si es verdad yo retráctate humillate hay una y hora para que cambie ese estado pero no te hagas loco como david porque davis se hizo el loco pero era para preservación de vida pero cuando natal le bajó el hacha davis davis no se hizo el loco davis gritó y se humilló como un niño entonces hay gente que se quieren hacer loco como davis pero no en el momento necesario que se tienen que hacer loco porque él no se hizo el loco cuando le bajaron el hachazo guay se puso a gritar siete días de ayuno sabía porque cuando el niño murió mira davis caminaba en unos niveles de locura pero ven acá davis era tan loco que davis tuvo al sistema los siervos dijeron mientras el niño estaba vivo siete días sin comer sin afeitarse acotado si le decimos que el niño murió le va a dar un infarto no se levantó se bañó él dijo no yo estaba enamorando a mi padre si mi padre quería devolverme pero ya mi padre dijo que él se va me baño yo no puedo contradecir la voluntad divina yo voy a él pero no viene a mí entonces usted tiene que tener su mente amueblada para saber cómo dios sobra como dios supera y cómo son las situaciones manejables delante de la presencia entonces cómo superar una prueba y uno y oración porque en el proceso de la persecución el pleito de la calumnia es descreditarte el pleito de la col de la calumnia es herirte el alma para atraer que es raíz de amargura odio y rencor entonces tú no puedes dejar porque hoy hoy en hoy en misterio corporal el pleito no es que pastora yo pasé un proceso pero como lo pasaba de chat de 10 pastores de enemigos le mandaste a de la mamacita entonces el problema es no es como pasó la prueba no es que la pase como la paso por eso hay personas que los patrones se les repiten porque hasta que no sacan el nivel de calificación o sea en el cielo se le dice prueba no superada dios mío para toda la última pregunta para toda la pastora alguien me dijo a mí a la esta pregunta a la pastora a la pastora este año hay dos gobiernos ya estamos en este lugar están votando muchas de una vota por lo de fernández otro monta para bien a ver pastora qué pasó con abinadel que no apoyó israel lo que pasa es que mire hay que entender algo la biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu yo no tengo ninguna inclinación política yo soy apolítica porque yo soy evangélica no me envuelvo en esos temas si como ciudadana yo voy a votar pero mi apoyo que yo voy a votar moralmente por honrar a mi hermano pero abinadel se le fue la guagua porque si abinadel ya tenía dos cheles de entendimiento abinadel no falta he escuchado muchos cristianos hablando plumas de burro en este país porque la gente le gusta mucho montarse en ola para hacer show mediático fue abinadel que firmó el pacto no como nosotros o sea y dos cosas las consecuencias no cuando no 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 va a venir consecuencia amado porque porque nuestra nación está muy corrupta aquí hay mucha delincuencia el pueblo de dios se tiene que ha entendido ahora sí si nosotros estamos en contra todo esto no fue él si nosotros estamos a favor de dios aquí hay una gran masa de pueblo cristiano y aquí hay gente no cristiana que ama a ir a entonces la biblia dice que dios no tomará por inocente al culpable y dios no te va no te va no te va a lincha escucha mucha gente hablando porque te voy a decir algo hay ministros te voy a decir algo voy a decir esto yo nunca lo he dicho ni en mi canal hay ministros internacionales que le tienen un odio a los ministros de este país ven estos jóvenes youtubers que están yendo a la nación y que yo ha levantado ahora mismo a nivel de américa latina y hispanoamérica el líder ministerial que dio ha posicionado es nuestro que es nuestro harrigan y lo que me gusta de harrigan es que yo no veo a harrigan vendiendo su diseño harrigan no habla de ver de una ofrenda de esto y predica un evangelio alineado entonces que te quiero decir que república dominicana se ha convertido en punta de lanza para las naciones y hay gente que cuando no también hay uno bien morado a veces se meten en un celo ministerial por lo que yo está haciendo con la nación pero tenemos que entender que fue abinader que firmó el pacto no fue israel y un evangélico y lavado con la sangre de cristo no puede votar por abinader porque se va a traer maldición a su familia el que conoce la palabra porque el asunto de palestina y el asunto de israel un asunto espiritual a nosotros no nos toca meternos y dios escogió esta nación oye me bien dios escogió esta nación para preservarle la vida a los judíos cuando adolfo hitler mató los 6 millones de judíos que había un barco varado y que ninguna de las naciones por sus aguas vía mal le quisieron dar entrada rafael leonida trujillo fue que le dio entrada hay una historia que dice que en la onu república dominicana fue uno de los países que votó para el desempate de que a israel lo declararan como estado independiente entonces la gente habla mucha incoherencia cuando tú analizas para sacar a dios de este país pregúntame cómo cómo hay que matar el el legado de de juan pablo duarte ese es el derecho la gente habla muchas sandeces dios va a ser con nosotros como con israel porque dios no hace asesión de personas si nosotros no les revolteamos a dios la iglesia y el impío dominicano él no va a dar duro pero a jehová nadie lo detrona de este país porque en el ámbito espiritual se llama derecho legal y dios los derechos que él estipula no lo establece y los derechos que un hombre estipula tampoco entonces nuestro padre de la patria fundamentaron esta nación en un mandamiento en el dios trino bandera inclutada conoceréis la verdad malta de olivo colores que una cruz todo azul rojo sangre todo es una locura entonces quien la carta magna entonces usted no puede estar dando toda la pluma de burro ni darle la ya lo que usted cree república dominicana le hace su libro adiós y papá dios no vamos a juan 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 pero no va a faltar su misericordia porque fue que el fundador de esta nación lo puso como premisa y en la carta magna está su nombre dios patria y libertad y conoceréis la verdad y la ley no dios bendiga hay algo muy fuerte sobre este pastor si lo recibo hay una unción muy floca que este rato que está gravitando salón a donar y comparte este vídeo este comentario siga la pastora escribir a cualquier cosa te quiere invitarla a su canal a hablar con ella bendigo mi gente de eeuu que este vídeo me lo pidieron de canada de españa ecuador mi gente de ecuador allá salón y bendiciones hasta la próxima pasora salón